Muchas gracias por las palabras amables que Mar Donfriel acaba de dirigirme. Y a todos ustedes, distinguidos señoras y señores, buenos días. Y constituye para mí un honor poder estar teniendo esta comunicación con todos ustedes en este magnífico simposio. El tema sobre el que me dispongo a hablar es excesivamente pretencioso y complejo, dado que tiene múltiples implicaciones, concreciones y consecuencias, y que encuentran el derecho internacional comparado con unas distintas expresiones y traducciones jurídicas, también dependiendo de los distintos regímenes políticos. El tema sobre el que me gustaría hablar aquí es bastante complejo, ya que hay muchas implicaciones, consecuencias y términos concretos relacionados con la legislación nacional, y también tiene algunas implicaciones en sus aplicaciones en diferentes regímenes políticos. Lo he titulado La libertad religiosa, derecho fundamental necesario para la paz. Es una cuestión delicada porque supone tratar de un derecho inalienable de la persona, porque afecta a su misma dignidad. Uno de los problemas que nos encontramos es que no tenemos una definición unánime de libertad religiosa. Y es compleja la cuestión porque, pese al reconocimiento universal, como podemos ver en todo el ordenamiento jurídico y en casi todas las constituciones de los países, sin embargo, se contempla dependiendo del modelo de la Iglesia-Estado en los distintos regímenes políticos. Tendríamos que preguntarnos, ya saltándonos todo el preámbulo, si es un derecho universalmente admitido, la libertad religiosa, si tiene un significado unívoco, si es un derecho innato de la persona, cuál sea su contenido. Comprenderán ustedes que, dada mi condición de sacerdote, el pensamiento que hay de fondo en lo que voy a decir es el pensamiento humanista cristiano, guiado de un modo especial por el Magisterio de los Papas. Ya anticipo que voy exaltándome mucho, que el texto escrito es mucho más amplio de lo que aquí puedo decir. Acabo de anunciar simplemente que el texto está publicado en la página gránsca. ¿Qué entendemos por libertad religiosa? Partiría de lo que el Papa Francisco dijo no hace mucho a los participantes del Congreso Internacional, la libertad religiosa según el derecho internacional y el conflicto global de valores, celebrado en Roma el 20 de junio de este año. Y le decía al Papa, la libertad religiosa no es solo la de un pensamiento o de un culto privado. Es la libertad de vivir según los principios éticos consecuentes a la verdad encontrada, sea privada que públicamente. Y en verdad es un gran desafío en este mundo globalizado, donde el pensamiento débil de la cultura actual, también en el nivel ético y en nombre de un falso concepto de tolerancia, con frecuencia se termina por perseguir a aquellos que defienden la verdad sobre el hombre y sus consecuencias éticas. La libertad religiosa se caracteriza por una dimensión individual, colectiva y también institucional. Se trata, podríamos decir, del primer derecho del hombre, porque expresa la realidad más fundamental de la persona. Cuando se pretende definirla, a veces se hace desde el aspecto negativo, indicando que esta consiste en la no coacción y la no discriminación por motivos religiosos. La declaración dignitatis humane del Concilio Vaticano II, en el número dos, nos decía en relación con esto. Esta libertad consiste en que todos los hombres deben estar inmunes de coacción, tanto por parte de personas particulares, como por parte de grupos sociales y de cualquier potestad humana. Esta primera dimensión de religiosos religiosos fue destacada en el declaración de la Concilio Vaticano II, y dice que esta libertad significa que todos los hombres deben ser por lo que nadie puede ser obligado a actuar contra su conciencia, ni ha de impedírsele que actúe conforme a ella, en privado y en público, solo o asociado con otros, dentro de los límites debidos. Entonces, uno debería ser obligado a actuar contra su conciencia o su etica, y no puede ser obligado a actuar contra su conciencia, El principio de la no discriminación por motivos religiosos aparece en casi todas las constituciones contemporáneas, lo cual no quiere decir que siempre se cumpla, igual que aparece también en todas las declaraciones y convenciones internacionales que se ocupan de los derechos humanos en general o de alguno en particular. Algo que está claro es que la autoridad pública no puede imponer a los ciudadanos, por la fuerza o por miedo o por otros recursos, la profesión o el abandono de cualquier religión, ni impedir que ingrese en una comunidad religiosa o la abandone. La autoridad pública no puede imponer a los ciudadanos por coacción, o por miedo, o por otros recursos, la profesión o la no profesión de cualquier religión, y no puede imponer a no practicar o tomar parte de una comunidad religiosa o a abandonar una comunidad religiosa. Dignitatis Humanae afirmaba que el derecho a la libertad religiosa está realmente fundado en la dignidad misma de la persona humana, tal como se la conoce, no solo por la palabra revelada, sino también por la misma razón natural. Dignitatis Humanae afirmaba que el derecho a la libertad de la religión se fundó en la dignidad de la humanidad, es un derecho, segundo punto, es un derecho fundamental de la persona. La libertad religiosa y la segunda idea de mi speech es un derecho fundamental de la humanidad. Ya en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, dice que la intrínseca dignidad humana es la piedra angular en la que encuentran soporte todos los demás derechos humanos fundamentales. Y como nos dice Jane Haaland en su libro Derechos Humanos Depredados, Europa se ha convertido en el mayor exponente de los derechos humanos. La democracia y el imperio de la ley en todo el mundo. Y como ha dicho Jane Haaland en su libro Derechos Humanos Depredados, Derechos Humanos Depredados… Esta triada moderna de valores se ha convertido en el modelo universal del buen gobierno y de la política humanitaria. La democracia impone una igualdad básica como norma principal. Y los derechos humanos se encuentran, lógicamente, junto a la democracia y el imperio de la ley, los de la verdadera específica perspectiva de la persona humana, de la antropología humana. La mayoría de la doctrina entiende que los derechos constituyen una realidad prepolítica, que son inherentes a la persona humana y de ahí nace su inviolabilidad. Y son apolíticos porque responden a la antropología de la naturaleza humana. La mayoría de la doctrina entiende que los derechos constituyen una realidad prepolítica. Esos derechos no pueden ser tomados de la humanidad. Y es como la no violación de estos derechos se nace, y no son relacionados a la política, y responden a la antropología de la humanidad. Un texto clave en la reflexión sobre la libertad religiosa es el mensaje que el Papa Benedicto XVI nos dirigía a todos el 1 de enero de 2011. Nos decía, en la libertad religiosa se expresa la especificidad de la persona humana por la que puede ordenar la propia vida personal y social a Dios, a cuya luz se comprende plenamente la identidad, el sentido y el fin de la persona. Esa es la libertad religiosa que refleja la especificidad de la humanidad, por la cual puede abordar su propia vida personal y social, negar o limitar de manera arbitraria esa libertad significa cultivar una visión reductiva de la persona humana, oscurecer el papel público de la religión. Significa generar una sociedad injusta que no se ajusta a la verdadera naturaleza de la persona humana. También nos dice que entre los derechos y libertades fundamentales enraizadas en la dignidad de la persona, la libertad religiosa goza de un estatuto especial. Que el ordenamiento internacional, por tanto, de reconocer este derecho o a este derecho, el mismo estatus que el derecho a la vida y a la libertad personal. Entendemos también, y así dice el Papa, que la libertad religiosa no es patrimonio exclusivo de los creyentes, sino de toda la familia de los pueblos de la tierra. Y que constituye, por tanto, un elemento imprescindible de un Estado de Derecho. Bien, que es un derecho innato e inalienable. Y que ha de concretarse. Y concretarse con otras especificaciones también de la libertad, como la libertad de conciencia, la libertad de prensa, la libertad política. Por ser más conocido, perdón. El punto tercero trataría del reconocimiento jurídico de la libertad religiosa. Y digo que por ser más conocido, esto prácticamente lo voy a pasar por alto. El tercer punto de mi discurso es la reconocimiento jurídico de las religiones de la libertad religiosa. Desde este punto o este tema es normal y más conocido, voy a dejar este punto donde estará disponible en la publicación del paper, pero por ahora voy a dejar el tercer punto de mi discurso. Tan solo indicaría que el grito por la libertad y la dignidad de la persona humana, tras el horror de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto nazi, llegó hasta la Sociedad de Naciones, que en 1948 elaboraba la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y que en su artículo 18 nos dice Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. La llamada para la libertad y la dignidad de la humanidad después del II. Guerra Mundial y el nazi holocausto vino a la Sociedad de Naciones en la Sociedad de Naciones. En 1948 elaboró la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y me gustaría recordar que el artículo 18 dice que cada persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como manifiesto esta libertad de religión y sus creencias en una manera individual o colectiva, sea en público o privado, por la educación, la práctica, el culto y la observancia. No faltan los documentos o las declaraciones internacionales, como por ejemplo el Convenio para la Protección de los Derechos y Libertades Fundamentales de 1950. O el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966. O la Declaración sobre la Eliminación de Todas Formas de Intolerancia y Discriminación Fundadas en la Religión o las Convicciones de 1981. O la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 18 de diciembre de 2000. Así como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. También la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos. Me he limitado a enumerar los documentos y a entrar en su análisis. Sí quiero decir que a la luz de estos importantes documentos hemos de señalar que las regulaciones jurídicas, estatales o internacionales están llamadas a reconocer, garantizar y proteger la libertad religiosa. Pero yo quería destacar que los documentos que he mencionado debemos destacar que las regulaciones jurídicas, que sean nacionales o internacionales, son reconocidos, garantizados y proteger la libertad religión, que es un derecho fundamental para la humanidad. Por cuanto es un derecho inherente a la naturaleza humana, a la dignidad de ser libre, y es también indicador de una sana democracia y de las fuentes principales de la legitimidad del Estado. La libertad religiosa promulgada en las constituciones y en las leyes, y traducida en comportamientos coherentes, favorece el desarrollo de las relaciones de mutuo respeto entre las diferentes confesiones y una sana colaboración con el Estado y la sociedad política, sin confusión de roles y sin antagonismos. La libertad de expresión promulgada en las constituciones y las leyes y también expresada en las condiciones coherentes. El cuarto punto son los límites de la libertad religiosa. Indico solamente que solo puede restringirse en cuanto sea absolutamente necesario y solo en la medida en que lo sea. que las limitaciones deben ser establecidas por la ley y que solo pueden afectar a las manifestaciones externas de la religión. En una sociedad democrática solo se entenderían posibles limitaciones que tengan que ver con la protección del orden público. de la salud o de la moral pública. Así como de la protección de los derechos y libertades de los demás. ¿Así como? De los derechos y libertades de los demás. No puedo desarrollar ese punto que es importante y que merece una atención más explícita, pero el tiempo no lo posibilita. En quinto lugar, cabría hablar de la neutralidad religiosa del Estado. El Estado como tal debe permitir que las entidades con fines religiosos se organicen libremente y han de proteger el derecho de los ciudadanos a incorporarse a una comunidad religiosa o a no tener ninguna religión. O sea, es cierto que el Estado como tal no ha de favorecer el derecho de los ciudadanos a incorporarse o no tener parte en una comunidad religiosa o no practicar cualquier tipo de religión. Bien, es cierto que el Estado como tal no ha de favorecer directamente a ninguna religión concreta. Pero sí ha de tener en cuenta la creencia religiosa mayoritaria de la población. Porque, con frecuencia, sin duda, se dan las así llamadas cuestiones mixtas que afectan tanto al Estado como a la confesión religiosa. Y la persona es una en su condición de creyente y ciudadano y no se la puede separar, no se la puede dividir. Por lo tanto, es preciso siempre el diálogo, el acuerdo. Es verdad que a veces sobre cuestiones parciales, al modo como lo tenemos en España. Yo he preferido hablar de neutralidad y no de Estado laico porque resuena peyorativamente en nuestros oídos el término laico. Tiene una resonancia de antirreligioso. Y en la Constitución española el término que se utiliza es el de aconfesionalidad. Que no se identifica con una realidad laica que suponga hostilidad frente a lo religioso. El magisterio de los papas ha sido claro en este sentido, afirmando que el peso particular de una religión de una religión determinada en una nación jamás debería implicar la discriminación en la vida social de los ciudadanos que pertenezcan a otra confesión. O peor aún, que se consienta la violencia contra ellos jamás se podrá hacer esto. El compuesto de los papas es claro en este sentido. El peso específico o la mayoría de una religión en una nación no debería implicar la discriminación de la violencia social o de los ciudadanos que no profesan esta religión o que no deberíamos permitir que cualquier violencia se practicen contra ellos. Hablando de neutralidad, hemos de entender, y así lo percibimos y lo vemos y se nos comunica a través de los medios de comunicación social, como la libertad religiosa está amenazada en muchas partes del mundo. Hablando de neutralidad, y como vemos la comunicación y la media expone la importancia, debemos decir que la libertad religiosa es a veces amenazada en algunas partes del mundo por las limitaciones legales y también por la mentalidad anti-religiosos en ciertas sociedades. incluso en Europa occidental, donde disfruta de protección de ley y a veces, sin embargo, se actúa influido por una mentalidad anti-religiosa desde dentro de algunas sociedades. En el fondo, todo dependerá de la valoración positiva o no que se puede hacer en las que se tenga del hecho religioso. Y este es el punto sexto de esta comunicación. La concepción positiva de lo religioso como un valor del individuo y de la sociedad llevaría al Estado a colaborar con las iglesias y las confesiones religiosas en el común servicio a los hombres. Y el magisterio de los papas es firme y es abundante en este sentido. destacan que el patrimonio de los papas es una riqueza para los pueblos y su etos, es decir, su ser moral, por así podríamos traducir. El compagno de los papas es muy firme en este sentido y destacan que el patrimonio de los principios y valores que se expresan en una religión auténtica es una riqueza o una herida de las comunidades y sus éticas. Proyecta el hecho religioso en la sociedad una dimensión benéfica. Pero para reconocer sin duda esto es fundamental un sano diálogo entre las instituciones civiles y las religiosas para el desarrollo integral de la persona humana y la armonía de la sociedad. Pero para reconocer los beneficios es muy importante para el desarrollo entre las instituciones políticas y las instituciones religiosas. Somos conscientes de cómo a veces se pretende marginar el hecho religioso de la vida pública. En Europa, por ejemplo, está el intento de eliminar de los lugares públicos los símbolos religiosos. El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ya tiene una amplia jurisprudencia en este clarificar o intentar clarificar lo que pueden ser atentados contra la libertad religiosa en Europa. Bien. En el punto séptimo, trato de la libertad religiosa como un desideratum, en muchos estados y la necesaria correlación entre paz y libertad religiosa. En el punto séptimo de mi discurso, trato de la libertad religiosa como un valor intrínseco en muchos estados. El Papa Francisco decía no hace mucho, es inaceptable que incluso haya verdaderas persecuciones por motivos de pertenencia religiosa. Y esto atenta contra la paz y humilla la dignidad del hombre. Y destacaba él que las persecuciones contra los cristianos hoy son más fuertes que en los primeros siglos de la Iglesia, que hay más cristianos mártires que en esa época. El Papa Benedicto XVI, en el mensaje que antes ya cité, la libertad religiosa es camino para la paz, decía o indicaba otros problemas que atenta contra la libertad religiosa, el fanatismo, el fundamentalismo. Y en el mensaje de la Iglesia de la Iglesia, el mensaje de la Iglesia, y en el mensaje de la Iglesia de la Iglesia, el mensaje de la Iglesia de la Iglesia, que mencioné antes, él ha destacado algunos de los principales problemas que se trata de la libertad religiosa, que son el fanatismo, el fundamentalismo, y las prácticas que son contra la dignidad humana, y no se justifican cuando se atentan contra la religión. El fundamentalismo nunca se puede justificar, y menos los actos que puede llevar consigo y que a veces se realizan en nombre de la religión. Es uno de los problemas del momento actual. Y lo estamos percibiendo, ahora mismo, en los problemas que nuestros hermanos de los pueblos de Irak o de Siria, por poner un caso, o de Nigeria están viviendo. Y podemos ver muy claramente estas problemáticas con ejemplos, como les gustaría mencionar, de nuestros hermanos y hermanas en Irak, o en Siria, o en Nigeria, que muestran estos problemas de fundamentalismo y de la práctica contra la dignidad humana. Concluyo con el octavo punto, ya muy rápido y pidiendo perdón por haberme alargado tanto. El octavo punto trata de la globalización de los derechos humanos y su necesidad de los derechos humanos y su necesidad de tutela y de configuración de estados democráticos y de derechos. Son muchos los folios que me quedan todavía. Simplemente voy a decir esto. Que no basta con un reconocimiento de la libertad religiosa y de las libertades un reconocimiento de papel. Sino que ha de pasar a las legislaciones de los estados. Pero que esto solo será posible y efectivamente se cumplirá o se llevará a cabo en los estados democráticos. Por lo cual el gran trabajo de todos será buscar la concordia, la participación desde el sano pluralismo. Decía el Papa en la carta que escribió Juan Pablo II, santo para la Iglesia Católica, con ocasión del 50 aniversario del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Decía a vosotros, hombres de estado y responsables de las naciones, os repito mi convicción de que el respeto de Dios y el respeto del hombre son inseparables y constituyen el principio absoluto que permitirá a los estados y a los bloques políticos superar sus antagonismos. Gracias. 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 Juan Pablo II. Juan Pablo II. Juan Pablo II. He mencionado las principales desigualdades que se enfrentan contra la libertad de la religión en general, contra los derechos humanos. Y dice que en los regímenes totalitarios y en los regímenes totalitarios. Es decir, que a vosotros, hombres de la Iglesia y responsables de las naciones, me gustaría decir una vez mi convicción de que el respeto de Dios y el respeto de hombres son inseparables, no se separables, no se juntan en el Estado. Y constituyen el principio absoluto que permitirá a los estados y los bloques políticos que no se separan contra la libertad de la religión. Sí, y en esa misma línea decía, refiriéndose a Europa, ayer exportó la guerra, hoy le toca ser artesano de paz. Confío en que el mensaje de humanismo y liberación, herencia de su historia cristiana, pueda fecundar a sus pueblos y siga resplandeciendo en el mundo. Y en la misma manera, dijo que este continente, una vez, había exportado la guerra y hoy debería ser el artesano de paz. Y creo que el mensaje humanitario de liberación y de la historia de la cristianidad que todavía puede ser clave para la vida de la sociedad y que todavía pueda ser destacada en el mundo. Y termino ya, por favor, porque ya estoy abusando de su paciencia. Bien, termino con estos cuatro puntos que a mí me parecen importantes y que se deducen de ese mensaje del Papa Benedicto XVI en torno a la libertad religiosa, camino para la paz. Estos cuatro puntos. Decía él que los líderes de las grandes religiones del mundo y los responsables de las naciones renueven el compromiso por la promoción y tutela de la libertad religiosa. El punto principal es que los líderes religiosos del mundo y la responsabilidad de los líderes de las naciones deberían promover el compromiso por la promoción de la libertad religiosa. En particular por la defensa de las minorías religiosas, que no constituyen una amenaza contra la identidad de la mayoría, sino que por el contrario son una oportunidad para el diálogo y el recíproco enriquecimiento cultural. La defensa de la libertad religiosa representa la manera ideal para consolidar el espíritu de benevolencia, de apertura y de reciprocidad con el que se tutelan los derechos y libertades fundamentales en todas las áreas y regiones del mundo. La protección de la libertad religiosa representa esta abertura y reciprocidad que refleja sobre el derecho y la libertad fundamentales en todas las áreas y regiones del mundo. Es importante que el diálogo interreligioso favorezca un compromiso común para reconocer y promover la libertad religiosa de todas las personas y comunidades. Y añado yo este último punto, para salvaguardar efectivamente el ejercicio de la libertad religiosa, es esencial, además, respetar el derecho a la objeción de conciencia. Tanto la libertad religiosa como la objeción de conciencia son los muros de carga de toda la sociedad que desea ser verdaderamente libre y democrática. Prohibir en nombre de la libertad y el pluralismo la objeción de conciencia individual e institucional abriría, por el contrario, las puertas a la intolerancia y a la nivelación forzada. Si no permitimos la libertad religiosa y la objeción de conciencia, podríamos llegar a un sistema de conciencia individual en marcha de la voluntad religiosa que nos interesa a la violencia de la violencia de la violencia de violencia, que nos interesa a la violencia de la violencia y la violencia, Si, para de que es hoy. Si. Mi nombre es Mukti Ono. I come from Indonesia, and I have some questions, two or three, about your very great presentation on the right to freedom of religion. As you have present that the freedom of religion today has very strong basis in the international human rights law. For example, in article 18 of international government on civil and political rights, that this right has become kind of non-derogable rights. Instead of emergency, it is not being reduced by states how to implement these rights. It's undepeatable that this right is very, very important today on the legal basis view. And the first point that I want to, maybe you want to have ideas on this, is about the class of value. Because when these rights come into the society, there are some values in the society. Not only values come from the religion, but also values come from the morality, for example. And then, I can give you example, when the right to freedom of religion has strong legal basis, it has certain values in the society, but on the other hand, people with, has different ideas or values from the religious views. For example, I give you example like LGBT or about abortions. Sorry, because I need to remember and translate to him. So, maybe you are talking about the crisis of values, right? Yes. Okay. I need to put him into the... He's going to ask a question related to the crisis of values today. And now he is mentioning some issues that are not only related to values religious values, but with values general of society. As the first thing he mentioned are the rights of sexual expression. He also mentioned LGBT. Yes, abortion. El derecho al aborto. And then, what is your view on this issue of the crisis of values and how the right to freedom of religion must be implemented or how to be like negotiated in the society? Okay. So, the crisis of values for you, you want to ask him about how he sees this, the promotion of abortion and these rights or the restriction? Because there's different values or different view on this issue. So, what is his opinion on this? Okay. Su primera pregunta es en relación a la crisis de valores y cuál es su opinión en torno a las cuestiones del aborto o los derechos de homosexualidad. Cuál es su opinión en este aspecto? Lo que pasa es que... I have still... Yeah. You have another one? Yes. Okay. I want to ask... You have said that the state should not promote certain religions or, in other words, that the state has to be neutral among all the religions. Usted ha mencionado que el Estado no debería promocionar una religión concreta o debería permanecer neutral en relación a la profesión de religiones. That's why democracy is very important. Por eso la democracia es muy importante. And rule of law. Y la legislación es importante. And my question is about... Democracy is about the people's voice. One people, one voice. And this will establish a democratic system which will promote majority voice. And if the majority voice means the voice of majority religions, and then how to guarantee the rights of religious minority groups. Because in certain places, that the minority religious group has today still faced restriction of their rights. And also, by the law, that they cannot enjoy the rights to freedom of religion. Okay. I think this is one of the points that he actually addressed in his lecture, also I will translate. La segunda pregunta que tiene él es que si el Estado democrático tiene un voto para cada ciudadano, y hay una mayoría de profesión de una religión concreta, ¿cómo se protegen los derechos de las religiones minoritarias? Lo cual, lo que le comentaba es que es uno de los puntos que usted ha tratado en su ponencia, pero quizá podría desarrollar un poco más cómo proteger las minorías religiosas, dado que en un Estado democrático cada persona tiene la misma participación, y si hay una mayoría religiosa, pues quizá sea un problema para la protección de minorías religiosas. Muchas gracias. Muchas gracias. En relación con la primera pregunta, la Iglesia lo tiene claro y el Papa Benedicto XVI, a lo largo de su pontificado, ha hablado larga y profundamente del tema del relativismo moral, del relativismo ético, de la pérdida del sentido de los valores dentro de la sociedad, como un problema que afecta no solo a la Europa occidental. En relación con la primera pregunta, la Iglesia católica, la Iglesia católica, la Iglesia católica, es muy clara en ese sentido, sino que el fenómeno de la globalización, para lo bueno como para lo malo, hace que lo bueno y también lo malo, en este caso, el relativismo, se extienda por todos los continentes. Es verdad que cuando se olvida el fundamento de lo que la persona es y desde quién es, se pierde el sentido del objetivo, se pierde el sentido del objetivo, haya de ser punto de partida común desde el que podamos dialogar todas las personas. Y entonces parece que todo vale, que todo es igual. Igual que hay que distinguir también entre valores éticos o morales y usos sociales o culturales. Por eso hay que ir a la raíz. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es la persona humana? ¿Y dónde se asienta? ¿Dónde se fundamenta la persona humana? Y pasando a la segunda parte de la pregunta, que hacía referencia, si mal no recuerdo, a el aborto y la homosexualidad. Y voy a ir a la segunda parte de la pregunta, si el derecho se relaciona con el tema de la aborción y la homosexualidad. Como indicadores, decía él, ¿no? Sí, como indicadores, ¿no? Sí, como un ejemplo. Como un ejemplo. Pues es verdad, ahí tenemos un derecho que a mi modo de ver ha de estar por encima de todo, y es el derecho a la vida. Y a la vida de todos, y en este caso de los más débiles. Y el ser más débil es el concebido, no nacido. Es verdad que luego hay derechos como los que se hablan, el derecho de la mujer. Pero el derecho de la mujer no tiene por qué entrar en confrontación con el derecho del embrión o con el derecho del feto. Y en cuanto a la aborción, lo que hay en cuanto a la principal es el derecho de la vida, lo derecho de la vida. Y el derecho de la vida debajo de la vida debe ser protegida… y la protección de la vida en este sentido de la fetus no va en contradicción con la protección de la vida de la mujer. Por cuanto, prescindiendo ahora de mi condición de sacerdote y de la moral católica, sí que tengo que decir que desde la antropología y desde lo que la ciencia nos dice, es que el feto, el embrión, puede ser lo que ya es, puede ser lo que ya es. Por lo tanto, se corta una potencialidad de vida radical y a la vez es un ser distinto a mí mismo, en este caso a la mujer, sobre el cual no tiene disposición, yo no puedo disponer de la vida del otro. Sobre mi condición y mi moral relacionado a la religión católica, y según la antropología, la fetus ya es algo que podría ser, pero esto sería una cuestión larga, extensa, no era el objeto de la ponencia. Y en relación con la homosexualidad, también una indicación sin más. La Iglesia respeta a la persona homosexual como tal persona. La respeta, la estima y la valora. No discrimina, no discrimina y además valora, quiere a la persona. Aunque no se compartan las prácticas que puede conllevar ese ser homosexual. No se comparten las prácticas y en este sentido se invita a la vivencia de una castidad, ¿por qué no? Pero nos daría para cinco simposios. Pero este es el tema de otra simposio, así que no sé el tema de hoy. La segunda pregunta. La segunda pregunta. ¿Puedes recordarles... Ah, sí. Las minorías y las... Sí, sí, ¿cómo proteger a las minorías cuando en un Estado democrático hay una mayoría... Es decir, como no existe una sociedad democrática en verdad, la mayoría se puede convertir en un martillo pilón que machaca a las minorías? Digo que la mayoría en un Estado democrático, como no se entiende adecuadamente lo que el Estado democrático es y ha de suponer, se puede convertir en el martillo que aplasta a las minorías. Es verdad. Es cierto que en la sociedad democrática, si la democracia no se entiende, esta mayoría, esta religión, la mayoría, puede convertir en un tipo de... Aquí es una metáfora, estoy intentando encontrar el... El jamón, ok, sorry. Un tipo de jamón que no se promueve o que no se promueve o que se aplastará... Me lo pone complicado. Bueno, hundir. Hundir. Bueno, es verdad que también la minoría no puede pretender imponerse a la mayoría. Por ejemplo, en cuestiones de usos y costumbres sociales, culturales, que no siempre tienen que ver con el hecho religioso. O con aquellas que chocan contra lo que yo decía que serían los límites de la libertad religiosa. El orden público, por ejemplo. La salud, la moralidad pública. Es verdad que una sociedad será tanto más democrática, cuanto mayor pluralismo real exista en su seno. Y cuanto más armonía exista entre las distintas sensibilidades e ideologías dentro de esa sociedad. Sí, digo, y cuanto más armonía exista, aún dentro del pluralismo en esa sociedad, y más se reconozca el pluralismo. Y luego también, pues cómo no, el reconocimiento de las sanas excepciones. Solemos decir en la lengua española que toda regla tiene su excepción. Y los que estudiéis español sabréis las innumerables excepciones de la lengua española. No podría decirte mucho más ahora. No podría decirte mucho más ahora mismo. Una vez más, un aplauso para que le agradezco y agradezco por la conversación y la conversación. Muchas gracias. Gracias.